Desalentadoras situaciones se viven a diario en el departamento de urgencia del hospital de Linares Como es el caso de María Isabel Flores Quien se tuvo que desplazar al centro asistencial para llevar a su marido de 95 años Según señala por pre-infarto Y tuvo que esperar ser atendida más de 8 horas Estoy aquí con mi esposo porque le dio como un infarto al corazón y lo traje Llegamos a las 4 de la tarde y hace más de 8 horas que estoy aquí esperando Y le volví con el guardia y me dice que tengo que esperar porque hay 2 o 3 personas más adelante que mí Así que ahí estamos esperando con paciencia Pero han pasado ya casi 8 horas Sí, casi 8 horas Estén esperando 8 horas y su marido tiene, ¿cuánto edad? 95 años tiene 95 años Sí, y más encima como dicen que el adulto mayor es preferido donde vaya a ser la atención para ellos Pero así no es Y la atención es muy mala aquí en urgencia, muy muy mala La ley 21.168 entrega el derecho de atención preferente y oportuna a adultos mayores y personas con discapacidad en acciones de salud Ahora, ¿cómo se compatibiliza este cuerpo legal con el triage o categorización de urgencias? Sería bueno explicárselo al momento de realizar la priorización para que, si es posible, busquen otras opciones Y no esté una persona de 95 años 8 horas esperando en la sala Como le ocurrió a la señora María Isabel con su marido Y me van a disculpar porque también van las orejas para los que se van a candidatear Que pongan más, algo más, una más Para la atención del adulto mayor Que sean al tiro atendidos No estar esperando a la hora que estoy esperando yo Urgencia debería ser una campaña de información O explicitar a los adultos mayores Que los SAR o SAPU Realizan atenciones que no impliquen riesgo vital Señalarles que estos centros están capacitados Para manejar situaciones de mediana complejidad en forma más rápida